El 21 de septiembre se hace la clínica de básquetbol del Real Madrid. Entonces, para contarnos un poquito más sobre eso, estoy con Mauricio y con Alejandra. ¿Cómo están? Muchas gracias por hablar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por venir hasta acá, hasta el club, a poder ayudarnos a promocionar esta clínica de básquetbol de la Fundación Real Madrid del 14 al 21 de septiembre, dirigida a chicos y chicas entre 7 y 17 años. Contanos un poco, contanos en qué consiste esta clínica y cómo le fue el año pasado en la primera edición. Bueno, el año pasado no fue bárbaro, realmente vinieron muchísimos chicos, muchos chicos del interior vinieron, a lo cual eso se genera una gran integración, porque bueno, los chicos del interior vienen poco a Montevideo. Entonces, entre los chicos de acá, más los chicos de allá, realmente se creó un grupo muy lindo y fue una experiencia realmente única. La verdad que estamos muy contentos, por eso de hecho estamos haciendo esta segunda edición o segunda generación de chicos de la Fundación Real Madrid, como le llamamos nosotros. ¿Hay novedades en esta segunda edición? ¿Recomiendan que los chicos que ya se inscribieron en el año pasado vuelvan a repetir, a pasar por la experiencia? Sí, claro, cómo no, siempre hay cosas para aprender y para ser diferentes, porque además los entrenadores del Real Madrid que vienen a entrenar como entrenan en el Real Madrid, entonces vienen a aplicar el método madridista. Entonces siempre hay cosas nuevas que aprender, que ver, que practicar, cosas diferentes, que eso está bueno y además conocer cómo se entrena en otros lugares y más cómo entrenan el mejor equipo de Europa, creo que es un plus muy importante. Mauricio, contanos, ¿cuáles son los objetivos de este campus? Bueno, buen día. Los objetivos, un poco los dijo Ale, es divertirse, primero que nada, que los chicos aprendan una metodología que es nueva para nosotros, o sea, particularmente es el segundo año que voy a estar como asistente y a mí se me abre una ventanita de aprendizaje también, y bueno, no solo divertirse, compartir, aprender y relacionarse con diferentes gurises, que la verdad es divino el momento que pasamos toda la semana compartiendo aprendizajes, haciendo amigos, y bueno, y el gran final en el Antel Arena, que es la frutilla y la torta, que me parece que va a estar buenísimo, esa instancia donde los chiquilines puedan conocer por dentro el Antel Arena. Contanos un poco de ese día, ¿qué se va a hacer? ¿Cuándo va a ser? Bueno, básicamente ese día vamos a jugar básquet, que es lo que más quieren los chicos, vamos a hacer un recorrido también, vamos a comer juntos, y bueno, todo lo que podamos hacer ahí en todo ese día en el Antel Arena. ¿Tenés algo para aportar de ese día, algo más para decirnos? Que se van a divertir mucho, que es una jornada muy linda, porque ahí es cuando verdaderamente se hace la integración entre todo, lo que llamamos esta segunda generación, porque vamos a compartir todo el día en el Antel Arena, van a usar los vestuarios, van a tener unas charlas del padrino de la generación, que es Fernando Martínez, van a tener una charla también de Aníbal Lavandeira, motivacional, el ultramaratonista, o sea, hay un montón de sorpresitas ese día que creo que les va a gustar y los va a divertir y los va a entusiasmar mucho. Bien, recordémosle las fechas a la gente, cómo inscribirse, y si necesitan algo más de información, dónde la pueden adquirir. Perfecto, bueno, se pueden inscribir o reservar el lugar a través de Red Tickets, y si necesitan más información, al 095-590-233. Bien, perfecto, y ahora vamos a jugar un poquito, vamos a jugar un poquito, porque tenemos acá a un jugador que lo vamos a retar, se llama Giovanni, Giovanni, ¿verdad? ¿Cómo está Giovanni? Sí, un gusto, Giovanni. Te vamos a retar a que tires un tiro libre y lo tenés que empocar de primera, el único. ¿Uno solo? Uno solo. ¿No hay doble chance? No hay doble chance, uno solo. Bueno. ¿Estás? Ah, vos, viejo, ¿y qué pasa si me animo yo? ¿No, yo? Bueno, dale, dale, voy, 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 voy. Yo tengo cero, cero, cero experiencia con esto. Juan. Voy. Desastroso. No, desastroso. Buen intento. Bueno, los dejo con ustedes, muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros. Qué divino. Estuviste cerca, Celina, ¿eh? Estuviste cerca. Yo iría por la revancha. Yo iría por la revancha.